Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes, compradores y comerciantes de juegos pirotécnicos, los Bomberos Unidos de Nicaragua llevaron a cabo la inspección en tramos de pólvora que están ubicados en el sector de Tizcapa, Managua, dando inicio así a las actividades del Plan Pólvora 2023. Los bomberos a partir de hoy con los hermanos de la policía vamos a estar haciendo inspecciones diarios en los tramos, ahorita en las construcciones para que cumplan las medidas de acuerdo a las normas y luego pues para que cumplan las medidas de acuerdo a las ventas, porque nosotros sabemos que hay medidas para la fabricación de la pólvora, para la transportación, para el almacenamiento, para la venta y para la manipulación. Estamos claros que no se le pueden vender pólvora a los niños o a los menores de edad, no se le puede vender pólvora a los que están en estabilidad, que no pueden arrimar vehículos a una distancia menor a 10 metros porque el escape, el motor, viene recalentado y eso es una fuente de calor, que no puede haber sistema eléctrico en ninguno de los tramos, que no pueden tener manipulación de celulares dentro de los tramos, porque es una fuente de calor y nosotros lo que queremos es evitar una tragedia, que tengamos alegría y no tengamos luto, que no tengamos dolor. La quemadura de un niño es una tragedia para un hogar. Entonces nosotros queremos que nuestra población se apropie de estas recomendaciones para prevenir, para evitar una tragedia y eso a los compañeros comerciantes y trabajadores de los comerciantes que asuman con mucha responsabilidad. Aquí van a estar los que fueron capacitados para que no los pongan otra gente que no estuvo capacitado, que no domina el tema. Entonces que lo hagamos con responsabilidad. Este es el seguimiento que le estamos dando y queremos seguir trabajando. Hasta el 6 de enero vamos a tener las inspecciones de manera permanente. El año pasado solo tuvimos el evento de aquí, del mayorista, que fue un de los que hemos puesto, transcurrió con tranquilidad, normalidad, pero no tenemos que pasar por un evento de estos para asumirlo con responsabilidad. Ahorita vamos arriba de los 440, pero anda por los 450, 460 a nivel nacional cuando ya está toda la temporada atendida. Seguimos trabajando en eso. Hay municipios que no han capacitado, no han puesto tramos todavía. Entonces nosotros a partir de hoy le estamos dando seguimiento en la construcción y las inspecciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.